¡Muy buenas a todos, gente! ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¡Bienvenidos de vuelta a mi canal! ¡Oye, Cubo! ¡Oye, Cubo! ¿Qué pasó con Oli? ¡Oli! ¿Qué pasó? Por favor, estoy... Oye, amigo, amigo, amigo Estoy grabando, por favor, me dejarías 10 minutos... 10, 10 10, 10 no más, 10 No, 11 no, 10 Así nomás para grabar un video 5 no Subirlo a YouTube y ya Hacerme rico y comprar 5 barcos ¡Ah, no! ¿Me compras uno? Sí, 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 sí ¡Ah, no! ¿Me compras dos? Ahorita hablamos y ahorita te digo Ok, 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 aquí me siento, aquí me siento Ok Entonces, como les decía, chicos Muy buenas a todos, gente ¿Cómo están? ¡Uy, Cubo! ¿Pero qué pasó con Oli? ¡Sí! ¿Qué, qué, qué? A ver, a ver, a ver, mira, ya, ya, mira Siéntate... No, mira, mira, espera Sí Te ofrezco una cosa Ah, sí, sí, ¿qué hago? Te ofrezco una cosa Mira, puedes agarrar unas papitas de ahí ¡Ah, no! ¿Qué de cuál es? ¿Unos doritos? Y te puedes sentar ¿Un trostitos dorinachos? Y ahí me puedes esperar comiéndote las papitas ¡Ah, no! ¿Puedo agarrarlas? 10 minutos nomás Ahí, ok, ok Aquí te espero, aquí te espero Entonces, chicos, en el video del día ¿Cómo puedo agarrar un juguito? Un juguito, una soda Sí, agarra el jugo, agarra el jugo Lo que quieras Ahí está el refri Y toda la cena ¿Qué puedo agarrar? Ahí está mi... Ah, gracias, gracias, gracias No sé, ¿qué quieres? Entonces, ya, ya, así Ahí, ya Tu jugo, tus papitas Y ya, ok Sí, sí, ya, ya, ya Ahí, tú, tú graba y después me das los barcos Ahora me vas a dejar grabar la intro, por favor Sí, sí, tú, tú graba lo que quieras Yo aquí te espero, viatoritos Papitas Tranquilo, tranquilo Me deja grabar la intro Voy a empezar desde cero Pero ahí ya no me interrumpas Sí, sí, tú, tú, ya Ya, ya deja de hablar Ya graba el video Ok, ok Muy buenas a todos, gente ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos de vuelta a mi canal Y bienvenidos a un nuevo video Chicos, en el video del día de hoy Oye, ¿cómo? Pero ¿por qué si entro a OnlyMC? Me lleva a Mini Aqua O sea, es que no entiendo No te piensas callar, ¿verdad? Es que ¿por qué? Es que no te piensas callar tú Pero dime Ok Mira, es que no puedo entrar a Only No puedo entrar a ningún lado Mira, cállate, cállate, cállate Mira, te ofrezco una cosa No, no puedo Cállate, cállate Te doy una cuenta de Minecraft M Si te callas Si hablas una vez Ya no te doy cuenta Mira, va a ser una cuenta Un migrated Que tiene capa Que se le puede cambiar El nombre, el correo La contraseña Todo lo que quieras Así que Si hablas Si hablas no hay cuenta Es un rollo muy grande Explicarlos todo Con gran detalle Aparte que No es necesario Que ustedes tepan Cada detalle Porque no va a ser nada O sea, no Por si les digo Que fulanito de tal Con panchito de tal Volaron Y se estrellaron En la tierra ¿Qué va a pasar? Pues nada ¿Verdad? Pues no Pues nada Entonces chicos Les quiero explicar De la manera más sencilla De que fue Lo que pasó Con OnlyMC Básicamente Cerró Por problemas internos Así Se los voy a dejar Pero La IP Actualmente Si ustedes se meten A Aquí A la lista de servidores Y crean un servidor No Que diga Que ponen la IP De un servidor La IP de OnlyMC Como es aquí Play.onlyMC.net Lo que te pasa Lo que pasa Es que Te lleva Mini Aqua Y es como que Ok Ok A ver A lo mejor A lo mejor Se fusionaron A lo mejor No sé No sé Me meto Y digo Pues esto no es El lobby De OnlyMC ¿Esto qué es? Esto ¿Esto qué es? A ver A lo mejor Está en SkyWars Bueno Bueno Veamos una oportunidad Más A lo mejor Los mapas Son Los de OnlyMC A ver A ver A ver A ver A ver Démosle otra oportunidad No lo sé Tal vez Puede ser Quien sabe A lo mejor Y están los dos mapas Los de OnlyMC Y los de Mini Aqua Bueno gente Bueno gente A resumidas cuentas Lo que pasó Es que Hagan de cuenta Que la IP O sea La dirección IP El dominio Por aquellos Que sean muy intelectuales El dominio Que viene siendo Este de aquí Play.onlyMC.net Se vendió O sea Se vendió Al servidor de Mini Aqua No pregunten Porque o sea Simplemente Se vendió Ok El tema Es que Ahora Si pones Ese IP Mágicamente Por obra de magia Te lleva A Mini Aqua Y si pones La IP de Mini Aqua Te lleva A OnlyMC No manches No manches No manches No manches Si 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 Es en directa No te creas No eso era broma Eso era broma No 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 Lo que pasa es que Ya te puedes meter No sé que estoy diciendo Ya Y yo sé Yo sé Que muchos de ustedes Para muchos de ustedes El servidor Era el mejor Que estaba bien épico Que tenía Cosas especiales Porque por ejemplo Los mapas Yo los había hecho Personalmente Yo Hacía directos Haciendo mapas Y El estilo de juego Era personalizado A un estilo de juego Que yo había pedido Algo que Por ejemplo Que yo que sé Que te regeneraran la vida Cuando recién Recién matas A otra persona Que los mapas Es que no sé Por cualquier cosa Por cualquier cosa Los recuerdos Que tengas En ese servidor Yo sé que muchos de ustedes Extrañan jugar En ese servidor Es como que Cubo Neta Así De la nada Se fue ¿Por qué No ¿Por qué no Simplemente Lo abren otra vez? ¿Por qué no abren Otra vez El servidor Y Y a lo mejor Y se llama Juanito Veintio ¿Por qué no lo abren Otra vez Y ya está? Bueno chicos Principalmente También quiero decirles Otro punto de vista Y es que Digamos que un servidor No se sustenta Así de la nada O sea No es como que Ah voy a crear un servidor Y ya Ya sabe Ya Se acabó Nomás agrego mapas Y ya Pues no chicos Realmente Un servidor se sustenta Con donaciones Y todo ese rollo O sea Donaciones de que compran rangos Y básicamente Lo principal es comprar rangos Cuando la gente compra rangos En un servidor Se adquiere dinero Y con ese dinero Puedes pagar el host Del servidor Si no sabes que es el host Digamos que es No se como explicarlo Es mas facilmente Pero digamos que es algo Que se tiene que pagar mensualmente Como si fuera una renta De la casa Como si Que es eso de ahí Ah No me acordaba Es como si tuvieras que pagar Una renta en tu casa Básicamente lo mismo Ok Aquí hay dos personas Hola amigo Hola Adiós Bye Estoy jugando con shaders Apenas me iba a quejar Pero como gane Ya no voy a decir Entonces chicos Yo en una ocasión Pague el 50% De lo que vine siendo El host De un servidor Que digamos que no es barato No es barato Si quieres tener un servidor Estable Que no se lague Entonces ¿Por qué lo pagué? ¿Y por qué hoy no lo pagué? O sea ¿Por qué esta vez No pago otra vez y ya? Pues Porque no me sobra el dinero ¿Sabes? Y aparte pues ya dejé Streamcraft Streamcraft me daban Ingresos extras Que de hecho Con los ingresos de Streamcraft Es con lo que mantuve El servidor Y de O sea Cosas así Entonces Ya como no estoy en Streamcraft Pues no tengo dinerito extra Entonces Como si no tengo dinerito extra Pues no puedo pagar así Entonces chicos El servidor Se tuvo que cerrar Se vendió la IP Y ya ahorita El dueño Es mire ¿Quién carajos me está disparando? ¿Cómo? A ver Es de allá Ah Hola Hola Adiós Bye A la madre Viene otro Por hacer el imbécil Me pasa eso Por hacer el retrasado Por hacer el imbécil Nomás Hola amigo ¿Cómo estás? Muy bien Qué bueno Porque yo no estoy bien Tú me estás pegando Y me duele Hola amigo No puedes poner un bloque Abajo de tus pies Y ya está amigo Puedes poner un bloque Abajo de tus pies Y ya sales de ahí A ver Te maté Y si Y bueno gente Yo sé que realmente Hay muchas personas Que quieren jugar Que extrañan volver A entrar a los mapas Que yo creé En algún momento Que a lo mejor Y era el servidor En donde Podías jugar Más tranquilamente Del modo rush Pues Para todas aquellas personas Les tengo Una Muy Buena Noticia Chicos Todavía está Skywars De OnlyMC Se preguntarán ¿Cómo? ¿Cómo acaba? ¿Cómo entró? Bueno Primero que nada Vamos a desconectarnos De Hypixel Hice el espectáculo De entrar a Hypixel Nomás para meter ahí Como que un poco de drama Pero realmente Como que no es necesario El punto Paso número uno Para entrar A OnlyMC Bebe Este Este Miniacqua Borrar Borrador Agregar Servidor Nombre OnlyMC Pero ¿Cuál es la IP? Es esta El servidor de Mooncraft Nos dio el sustento Momentáneamente De poder mantener Nuestro Skywars De OnlyMC Ya que era Como que la modalidad Más jugada De todo el servidor Y Básicamente Si te metes A el Lobby 3 De Skywars Pasa magia O sea Les recuerdo Lobby 3 Uno Dos Tres Y le das click Y si Y si Ya después De tantísimo drama Que les expliqué Que está Juan de En High pixel Que esto Que lo Tanto pedo Aquí está el servidor Si quieren jugar Si están Y jugar Los Skywars De OnlyMC Se meten a Mooncraft Se meten a Skywars Lobby número 3 Y Pou Pou Si hay mucho apoyo Si hay mucho así Digamos que Digamos que nos vamos a esforzar De nuevo A lo mejor Y yo que sé Por una locura Vuelvo a entrar a Streamcraft Me gustaría que si me apoyaran mucho Si vuelvo a entrar a Streamcraft Para poder Mantener un cost Para poder hacer cosas De ese estilo Y sobre todo Que ustedes apoyaran el servidor ¿Por qué? Porque probablemente Hay una posibilidad De que se haga un servidor Desde cero O sea El nombre El logo Todo Nuevo Pou Ok Muy bien Video grabado Video listo Y video terminado Oye Cubo Oye Cubo Es que Tú no te piensas callar ¿Verdad? Es que Perdón Es que Me perdonas No me No me No Me das el barco